La medicina personalizada de precisión ha irrumpido con fuerza dentro de la esfera sanitaria, modificando y optimizando tratamientos en múltiples enfermedades. Una de las múltiples especialidades que ha abrazado esta nueva manera de hacer medicina es la neurología, permitiendo un abordaje mucho más eficaz y seguro en las enfermedades que afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Las enfermedades neurológicas son un terreno especialmente fértil para la medicina personalizada de precisión, a la vista de las mejoras alcanzadas en cuanto a predicción y prevención, diagnósticos más tempranos y precisos, así como una aproximación terapéutica personalizada. La utilización de biomarcadores ha servido también como palanca de cambio en los procesos de detección, al facilitar la instauración de intervenciones tempranas capaces de influir en el curso de la enfermedad neurológica. La inteligencia artificial también figura entre los principales catalizadores de dichos avances, dada su capacidad para analizar un gran volumen de datos clínicos. Esto permite a los profesionales llegar donde su ojo no llega y afinar al máximo un diagnóstico que puede ser crucial para el desarrollo posterior de la enfermedad y sus efectos degenerativos. De todo ello nos hablará el doctor Enric Monreal como abanderado de la medicina personalizada de precisión en la especialidad y más en concreto en su área de experiencia como es la esclerosis múltiple. Este neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal será el protagonista de esta entrevista realizada en el plató de redacción médica como parte de la iniciativa Una Mirada Hacia el Futuro impulsada por la Fundación Instituto Roche. Doctor Enric Monreal, bienvenido. Muchas gracias. Si le parece vamos a empezar por el origen, por las bases de esta especialidad. No sé si podría explicarnos brevemente en qué es la neurología y en qué se centra concretamente esta disciplina. Sí, la neurología es la especialidad médica que se centra en el estudio de las enfermedades neurológicas que son aquellas que afectan al sistema nervioso comprendido principalmente por el cerebro, la médula, los nervios periféricos y aunque no forma parte del sistema nervioso también de los músculos un poco integrados con el sistema nervioso. Como dice, la neurología aborda estos trastornos que involucran al funcionamiento del sistema nervioso. ¿Podría explicarnos qué tipo de enfermedades neurológicas hay sabiendo esto y cómo se clasifican? Clasificaciones puede haber muchas en función de cómo se producen, cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos que derivan en estas enfermedades. Entonces, podríamos sobre todo un poco clasificarlo en cómo nosotros dentro de la neurología nos subespecializamos. Por un lado tendríamos las enfermedades cerebrovasculares, las epilepsias, las demencias y otras enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neuromusculares, cefaleas, que son muy frecuentes, prevalentes, trastornos del sueño y luego también, que es un poco a lo que yo más me dedico, enfermedades inflamatorias, desvinilizantes y autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Una especialidad que, como bien dice, tiene compartimentos, tiene subespecializaciones y esto también ha dado lugar a un término que ha irrumpido con muchísima fuerza en una especialidad como esta, como es la neurología, es la medicina personalizada de precisión. ¿Qué se entiende por este tipo de medicina? Te hablaré un poco primero de la medicina actual y por qué es necesario evolucionar a esta medicina personalizada de precisión. Actualmente nos basamos en la medicina basada en la evidencia, que básicamente busca coger un grupo de personas, ya sea con la enfermedad o sanos y ver si una intervención es diferente del control del placebo y aplicar la media de ese resultado al resto de la población. Pero claro, de ese grupo hay gente que se beneficiará mucho, gente que nada o gente que se perjudicará. Y esa media lo aplicamos a todo el mundo. Por tanto, la medicina basada en la evidencia es básicamente adaptar el individuo a la medicina personalizada y la medicina personalizada de precisión es lo opuesto, adaptar la medicina a cada individuo. En función de las características individuales, ya sea por la genética, ya sea por el estilo de vida, ya sea por los factores ambientales, por distintas mediciones, pues personalizar tanto aspectos de prevención, diagnóstico como tratamiento en base a cada persona en cada momento de su vida. Y precisamente estos múltiples factores que encierra cada paciente, que son personales, que son únicos, como afirma, entendemos que forma parte del origen o de la causa por la que se ha ido desarrollando esta medicina personalizada de precisión. Es decir, la necesidad no cubierta en neurología que ha venido a dar solución a esta nueva forma, como dice, de hacer medicina. La medicina personalizada de precisión sin duda es el futuro y estoy seguro que además en unos años miraremos atrás y será como impensable ver cómo estábamos aplicando la medicina como algo tan natural como va a ser la medicina personalizada de precisión. En concreto en neurología es difícil decirte cuándo nace, diría que aún está empezando, no está tan avanzado como en otras especialidades, en base sobre todo porque el cerebro y el sistema nervioso es probablemente el sistema más complejo que hay, sobre el que menos conocimiento hay y por tanto aún falta mucho por conocer para entender y poder aplicar de forma precisa y personalizada desde tratamientos, entidades preventivas de diagnóstico, así como por ejemplo a nivel farmacológico el sistema nervioso central está mucho más aislado y protegido y es más difícil hacer llegar fármacos y por tanto tratar de forma precisa, así como por ejemplo medir las mediciones, no es lo mismo una analítica en sangre que medir el líquido cefalorraquidio que es una técnica mucho más invasiva o las pruebas de imagen que son más complejas que por ejemplo en otras áreas de la medicina. Ha hablado de todos los procesos de una patología, de esa prevención, del diagnóstico, del abordaje, seguimiento y posterior tratamiento. En este sentido, yendo un poco más al detalle, ¿qué avances recientes en medicina personalizada de precisión destacaría usted en este campo concreto, en el campo de la neurología? Sí, es fundamental y un poco hilando con lo que comentamos, las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad en el mundo como enfermedades globales, la segunda de mortalidad y por tanto es fundamental esto. ¿Qué avances sobre todo destacaría? Un poco la medicina personalizada de precisión se sustenta en cuatro pilares, la identificación y aplicación de biomarcadores, la medicina de sistemas, el uso de la tecnología sanitaria y luego la ciencia de datos, integrar de forma con técnicas de inteligencia artificial todos estos datos para aportar soluciones. Quizá lo que más estemos teniendo en neurología es el uso de biomarcadores. Me gustaría destacar aquí principalmente, por ejemplo, en las demencias, como la neurología ha sido clásicamente una especialidad muy clínica, pero la clínica normalmente son manifestaciones ya tardías, con un daño ya importante a nivel sobre todo cerebral, medular o de nervio periférico y cómo el uso de biomarcadores nos permite detectar de forma precoz cuando el daño es mínimo y cómo, por ejemplo, en demencias, desde décadas antes podemos ya ver alteraciones, que eso será clave para prevenir, será clave para poner tratamientos específicos antes de que haya una pérdida significativa a nivel cerebral como en demencias. Pero también hay otros ejemplos como en epilepsias a nivel vascular, a día de hoy, por ejemplo, un paciente cuando tiene un nictus, hacemos técnicas de imagen que nos dicen qué área puede estar dañada y cuál es aún salvable para personalizar qué tipo de tratamiento, dónde está el trombo, en esclerosis múltiple, el uso de biomarcadores para individualizar cada tratamiento. Hay varios ejemplos, está empezando, pero desde luego aún queda mucho por avanzar y eso siempre es esperanzador. ¿Es cierto que está menos avanzado su desarrollo que en otras áreas como la oncología o la cardiología, por ejemplo, a pesar de todos esos avances que nos comentaba? Sí, desde luego quizá la que más avanzada está es la oncología. De hecho, como ha cambiado completamente su clasificación, de una clasificación basada en anatomía patológica, una clasificación más genética y se busca poner tratamientos especializados o la cardiología, cuesta más, un poco por lo que decíamos, si está nervioso es más complejo de entender, es más complejo de entender su funcionamiento normal, aún más entender su fisiopatología, de las enfermedades que lo componen. ¿Cómo es más difícil hacer llegar tratamientos a ese punto? ¿Cómo es más difícil medir los cambios neurológicos para hacer una medicina mucho más de precisión a nivel neurológico? Pero creo que con el uso de biomarcadores, con el uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial, claramente podremos ir desarrollando. Y de hecho, mi forma de imaginar el futuro de la medicina en general y de la medicina en la neurología es completamente diferente a como es ahora. Porque ahora la medicina y el tratamiento de los pacientes se basa en pequeñas ventanas de su vida. Al final, el paciente viene a consulta, 15 minutos, pero no representan todos los días. Una analítica no es más que una detección muy puntual, que no representa todos los cambios que pueda haber en el día a día. Una prueba de imagen es solo una foto que no representa todo ello. En este sentido, la tecnología será fundamental para una medición constante diaria, 24 o 7, para ver los cambios fisiológicos y fisiopatológicos, ya sea desde el uso de teléfonos como los smartphones, que nos están detectando mucha más información de la que imaginamos. Como por ejemplo, cómo caminamos, cuánto somos capaces de hacer, cómo tecleamos, cómo miramos, cómo de rápido, cuántas veces corregimos, que indican procesos neurológicos muy complejos, el uso de wearables o pulseras inteligentes. Por ejemplo, en la diabetes, cómo ha ido cambiando desde medir la glucemia tres veces al día hasta un sensor constante de glucemia, o en la cardiología, desde medir el ritmo puntualmente con un electrocardiograma a medirlo constantemente, pues en la neurología, ya sea con sensores que miden la actividad cerebral o no, ir teniendo toda esta información y que los sistemas, pues estos son datos masivos, de inteligencia artificial, lo filtren y avisen alertas a los médicos o proporcionen gráficos de tendencias que podamos ver en consulta y que sean mucho más precisos que lo que es ahora. Con lo cual, usted se imagina esa neurología del futuro ligada a pacientes que llegan a consulta con una fotografía completa, digamos, no solo de su patología, sino también, como dice, de sus hábitos que también son predictores de ese sistema nervioso y de ese funcionamiento cerebral. De sus hábitos, de cómo han estado, de distintos parámetros de actividad cerebral, perfusión, pues cómo ha sido el sueño, medir de forma diaria el sueño, que es muy difícil de cuantificar y que tiene un aspecto fundamental en el desarrollo de enfermedades neurológicas, un correcto sueño, al final, el sueño es el gran reparador del cerebro y un sueño de baja calidad en cuanto a cantidad o calidad subyace a muchas de las enfermedades neurológicas en el futuro. Y esa inteligencia artificial, que, como explicaba, lo que nos va a ayudar es a procesar esa gran cantidad de datos extraídos con ese seguimiento pasivo y continuado de los pacientes. Claro, tendría que facilitarnos, pues si tenemos terabytes de datos por un paciente y ya tenemos poco tiempo por paciente, pues que al menos nos proporcione gráficos o alertas o destaque un punto u otro que optimicen en la consulta, porque al final quizá tú quieres revisar muchos aspectos, pero quizá la inteligencia artificial te dice, te tienes que centrar en este, que es un poco el problemático en este paciente, lo cual optimizaría también tiempo. Al final, demasiado dato, el ser humano no lo puede procesar y poder decir, ver tendencias donde no los hay, pues también nos dará mucha información. Y anticipar para poner tratamientos específicos a cada problema que se vaya detectando con la inteligencia artificial. No sé si es optimista y por lo que ha estado contando, parece que sí, en cuanto, sobre todo, a esa predicción y a ese diagnóstico precoz de ciertas enfermedades que, como decía justo en el principio de la entrevista, cuando se diagnostican, ya es casi demasiado tarde o ya está la enfermedad en un estado muy avanzado. Efectivamente, sí. Al final, lo que tenemos que prevenir, quizá nuestro órgano más preciado es el cerebro y muchas veces un daño ya establecido es irreversible. Por tanto, prevenirlo, anticiparlo, ver si hay un problema de base desde factores que puedan ser de riesgo en el futuro, poder tratarlos o prevenirlos, detectar pequeñas enfermedades o problemas antes de que sean más evidentes, porque cuando hayamos perdido cerebro, a día de hoy, y va a ser difícil, aunque no lo descarto, tener terapias de regeneración neuronal es probablemente de los tratamientos más complejos que hay. Por tanto, la clave pasa por todo, por la detección precoz y el tratamiento precoz. Y, por ejemplo, en la demencia en el Alzheimer, que es la enfermedad con más ensayos clínicos fallidos de la historia, por el tremendo impacto que tiene en la calidad de vida de la sociedad y el tremendo gasto que supone, se ve que los tratamientos muy probablemente donde sean eficaces es en fases muy iniciales o incluso asintomáticas, donde ya comienza el daño y la pérdida neuronal en áreas específicas y donde poder tratar y prevenir aquí evitará o retrasará de forma significativa a muchos casos. Háblenos de esos factores que mencionaba, esos factores principales que pueden provocar la aparición de estas enfermedades neurológicas. Desde factores genéticos, que sin duda, ya sea predisposición o puramente enfermedades genéticas, pero el estilo de vida es fundamental. El ejercicio físico es el gran protector del cerebro en cuanto a retrasar su envejecimiento y su daño y su ausencia, ligado a, es de las principales causas, por ejemplo, en los países occidentales de demencia. Factores de riesgo vascular, sin duda, subyacentes a enfermedades cerebrovasculares, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislepemia, como en otras enfermedades vasculares, trastornos del sueño, lo hemos comentado, como el sueño, se ha descrito un sistema glinfático, que es distinto del sistema linfático, que es el que limpia el cerebro de los productos de desecho y eso solo se produce durante el sueño, como el sistema inmune se ve reforzado también durante el sueño y por tanto los trastornos asociados al sueño son causa subyacente de muchas enfermedades, esto se ha visto desde personas que tienen turnos nocturnos, gente que tiene falta o excesivo sueño y luego, por supuesto, traumatismos, la dieta cada vez está más ligado. Yo me atrevería a decir algo que en medicina se comenta poco, pero la estrecha relación entre las emociones y sus problemas y cómo eso afecta desde luego en las enfermedades neurológicas, al final todo, aun por mucho que separemos neurología pero psiquiatría, todo ocurre en el mismo sitio y las barreras son mucho más difusas de lo que pensamos y unas enfermedades aumentan el riesgo de otras sin duda. Doctor, ¿hasta qué punto conocer todos estos factores que se han puesto sobre la mesa puede ayudar en todo ese proceso del que hablábamos de una patología, en el diagnóstico, en la prevención, en el seguimiento o en su posterior tratamiento? Lo que decíamos de cómo es importante detectar pronto o conocer los factores de riesgo para tratarlos, prevenir muchas enfermedades neurológicas. Cada equis tiempo, por ejemplo, la revista Lancet, una de las más prestigiosas, revisa qué factores ambientales, más allá de los genéticos, están relacionados con el riesgo de demencias en general y se estima que un 40% de las demencias podrían ser prevenibles, un 40%, si abordáramos factores puramente ambientales. Pero eso probablemente sería mayor con epilepsias, con enfermedades cerebrovasculares, en concreto esclerosis múltiple, aunque hay una predisposición genética, probablemente sea necesario un desencadenante vírico por un virus de Steinbach, así como otros factores, siendo la esclerosis múltiple la segunda causa de discapacidad en gente joven en el mundo. Por lo tanto, son pequeños ejemplos de cómo la medicina personalizada de precisión en los factores de riesgo, en la prevención y en el diagnóstico de estos factores de riesgo puede incidir muy positivamente en las enfermedades neurológicas. Vamos a andar, si le parece, doctor, en esta patología que mencionaba, en la esclerosis múltiple, que además es parte de su área de expertise. Luis, ¿podría explicarnos, para hacernos una composición del lugar, en qué consiste esta enfermedad y cuáles son sus síntomas? La esclerosis múltiple, normalmente yo explico porque se confunde a veces con la ELA y lo único que comparten es la palabra esclerosis y nada más, porque no tienen absolutamente nada que ver. Así como la ELA es neurodegenerativa, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune causada por el propio sistema inmune que produce un daño específicamente en unas zonas que es la mielina, que es la cubierta de las neuronas exclusivamente en el sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula, y que por tanto desencadena una inflamación que daña esa mielina y por tanto digamos que es autoinmune, desmilinizante y también tiene una parte neurodegenerativa más tardía y que afecta sobre todo a gente joven, siendo el pico de incidencia entre los 20 y los 40 años y es al final, después de los traumatismos, accidentes de tráfico, la segunda causa de discapacidad en gente joven, con lo cual su repercusión y su impacto en la calidad de vida en la gente joven, gente que digamos está empezando, está en su mejor etapa, es enorme. Lo he mencionado antes brevemente, pero por ampliar este punto, sobre todo a la luz de lo que acabo de decir, de lo que afecta a esta enfermedad, la calidad de vida de los pacientes que la sufren. ¿Cuál es la aportación de la medicina personalizada de precisión en el abordaje de la esclerosis múltiple? Va entrando, quizá diría que es de las áreas de la neurología donde va entrando más, pero es fundamental porque, como decíamos, cuando ya hay un daño en la esclerosis múltiple, muchas veces va asociada a una discapacidad. Poder identificar principalmente la medicina personalizada de precisión en la esclerosis múltiple está ligada a biomarcadores, ya sean de fluidos, en sangre, un líquido o de neuroimagen, para identificar el daño de una forma más precoza, como lo harían los síntomas clínicos, que normalmente son más tardíos, y sobre todo poner tratamientos de una forma más individualizada en base a esas alteraciones de los biomarcadores o de las pruebas de imagen, para ver qué procesos están subyacentes en ese momento actual y, por tanto, poner un fármaco de una intensidad o no, o de un mecanismo u otro, para cada paciente de forma concreta e individualizada. Pero todavía falta tiempo, ¿no?, para que esto cale o por lo menos sea extensible. Va entrando, pero los biomarcadores, que es algo que cada vez van siendo más aceptados, falta más una universalización, una mayor disposición de prácticamente en cualquier centro, pero creo que es algo que en los siguientes años va a ser cada vez más, de forma similar a cómo se usan los biomarcadores en otras especialidades, incluso de la neurología o de otras patologías, como por ejemplo la troponina en cardiología, el PSA en neurología, distintos marcadores tumorales o oncología, pues parecido en la esclerosis múltiple. ¿Será posible prevenir la aparición, ya no detectarla a tiempo, sino prevenir la aparición de esta enfermedad? Es una buena pregunta y es algo que nos interesa muchísimo. En el próximo, decíamos que se produce por una predisposición genética, no se va a poder modificar, pero la predisposición genética no supera un 30 o un 40% del componente de la esclerosis múltiple. Faltan una serie de factores ambientales que modifican la expresión génica de esa predisposición y desde luego se reconoce la presencia de virus, principalmente del virus de Epstein-Barr, como un desencadenante probablemente necesario o muy frecuente prácticamente en todos los pacientes, es necesario que este virus desencadene la respuesta inflamatoria. Por tanto, prevenir esta enfermedad va ligado un poco al desarrollo de vacunas contra el virus de Epstein-Barr, que además hay mucho interés porque el virus de Epstein-Barr está ligado a muchos tipos de cánceres y de otras enfermedades, por tanto, todo va ligado a las vacunas. El problema es que el virus de Epstein-Barr tiene mucha variabilidad y por tanto las vacunas que se han ensayado a día de hoy no han sido del todo eficaces. Pero en el momento en que se consiga, sin duda, si hay vacunas eficaces contra este virus, se van a reducir muchísimo los casos de esclerosis múltiple y por tanto ya estaremos previniendo esta enfermedad. El paso previo que, como decíamos, ese diagnóstico temprano que tiene mucho que ver con los biomarcadores, precisamente en el Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple de este año, 2024, ha presentado un estudio pionero que ha identificado biomarcadores críticos que pueden predecir el empeoramiento de la discapacidad que, como decíamos, viene asociada a esta patología. ¿Podría explicarnos en qué consiste este estudio, qué hallazgos se han encontrado y qué avance, lo más importante puede suponer, para el abordaje de la esclerosis múltiple? Sí, nuestra unidad en el Hospital Ramón y Cajal, que nuestra unidad de esclerosis múltiple está muy ligada a inmunología y neurología y, de hecho, la doctora Villar, que es mi inventora y con quien hacemos todas las investigaciones, pero el resto de neurólogos de la unidad, la doctora Villar ya empezó hace mucho año con el estudio de biomarcadores y ahora cada vez hemos ido afinando más, sobre todo, biomarcadores ahora en sangre, ya podemos detectar una analítica, para ver un poco más allá de la clínica y la resonancia, en pacientes con esclerosis múltiple, puesto que estos biomarcadores indican procesos que ocurren por debajo. Por lo tanto, son más sensibles y nos indican no sólo qué tipo de daño, sino qué tipo de inflamación o qué tipo de vías se pueden estar afectando. En concreto, analizamos en un cohorte de 13 hospitales, muchos españoles, tanto de Madrid, de Barcelona, de Gerona, Valencia, Sevilla, alguno también italiano, pues pacientes al inicio de la enfermedad, medimos dos biomarcadores en concreto, que son los neurofilamentos de cadena ligera y la proteína ácida filial guiar, que también se usan y tienen cierto interés en otras enfermedades de la neurología, por ejemplo, en las demencias como el Alzheimer, y evaluamos si estos biomarcadores nos podían ayudar a predecir el pronóstico de los pacientes y qué tipo de tratamiento era mejor para cada paciente, y sí que vimos que en función de estos biomarcadores, iban mejor o peor y qué tratamientos podían ser mejores o peores para cada uno, y por tanto, esto ayudaría al inicio de la enfermedad, donde la discapacidad es mínima, donde más podemos prevenir, elegir cada fármaco para mejorar e individualizar el tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, es un trabajo que presentamos en este congreso, pero que se ha publicado en la revista Brain hace apenas dos meses, que es una revista muy importante en neurología, donde un poco destaca el valor de estos biomarcadores. Llegados a esa etapa final, ¿cómo es el tratamiento? ¿De qué manera diría que la farmacogenética está influyendo en el tratamiento personalizado de la esclerosis múltiple? La farmacogenética en este punto, a día de hoy la usamos sobre todo para ciertos tratamientos, cuyos, bueno, algunos pacientes, en función de su metabolismo de ese fármaco, pueden recibir una dosis u otra, pero en general es algo que falta por desarrollar en la esclerosis múltiple. Ya digo que como las dianas muchas veces son el sistema inmunológico e idealmente el sistema nervioso, medir, bueno, pues esa variabilidad genética para poner tratamientos distintos o dosis distintas, aún es un campo por crecer, pero desde luego es algo fundamental y algo por lo que se está trabajando para mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Hemos mencionado antes la importancia de la inteligencia artificial en un campo como la neurología, si lo acotamos a esta especialidad, perdón, a esta patología, a la esclerosis múltiple, ¿qué papel diría que ha desempeñado esta tecnología predictiva? Nosotros, por ejemplo, dentro de la unidad tenemos un compañero, el doctor Chico, que ha desarrollado y hay otras iniciativas, una aplicación que busca integrarse dentro del smartphone y mide, por ejemplo, la velocidad de tecleo, los pasos que dan los pacientes, generando al final lo que decíamos, una monitorización pasiva diaria de cómo los pacientes están permitiendo anticipar antes de que venga la consulta a ver si ha habido un empeoramiento, una estabilidad o una mejoría. Esto creo que es un pequeño paso, pero ya sea por la forma de pulseras o dentro de los smartphones, la monitorización pasiva será la clave para medir si un paciente está estable o está empeorando y en caso de que esté empeorando, pues abordarlo de forma precoz y no esperar muchas veces a que lo sienta más evidente o a que lo detectemos en consulta, a que entre que puede pasar tiempo o puede ser menos sensible medirlo por los test clásicos, pues ya es tiempo perdido para el paciente. Entonces, cómo esa monitorización pasiva será clave y la integración dentro de la inteligencia artificial para generar avisos y ver señales de cómo está de estable o no un paciente para anticipar, prevenir y diagnosticar precozmente. Y si miramos al futuro de nuevo, ¿cuál es su perspectiva de la medicina personalizada de precisión en este campo, en la esclerosis múltiple, y cómo visualizas sobre todo que esto impactará no solo en la práctica clínica, sino también en la vida de estos pacientes? Pienso que lo más cercano es el uso de biomarcadores, como decíamos. Nosotros ya los estamos usando, pero falta su generalización. Y luego hay otros aún por descubrir, otros descubiertos, pero falta por validar y ver cómo integrar entre ellos. Creo que el uso de la tecnología para la medición pasiva diaria es fundamental. Creo que la inteligencia artificial también es fundamental. Y al final, todo ello impactará positivamente en el paciente, en mejorar su calidad de vida, en prevenir, en dar el tratamiento adecuado, en el momento adecuado, o no mantenerlo en exceso porque ya no lo necesita o necesita un cambio. Y al final, lo que más va a ayudar es a los pacientes, reduciremos su discapacidad, mejoraremos su pronóstico, alargaremos desde su vida personal, laboral, y todo lo que ello impacta, por ejemplo, a nivel emocional, estilo de vida, y en definitiva, en calidad de vida, que es lo que buscamos mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y desde la perspectiva de la medicina personalizada de precisión, en comparación con el resto de países de nuestro entorno, ¿considera que España es un país de referencia en el abordaje de la esclerosis múltiple? La verdad es que sí. La verdad es que uno cuando está dentro le cuesta verlo, pero cuando ves, por ejemplo, el uso tanto de neuroimagen como sobre todo de biomarcadores, vas a congresos como este que hemos mencionado, a otros países, nos damos cuenta de lo avanzados que estamos, cómo ellos cuentan con nosotros también para ver cómo lo estamos haciendo, la implementación, por ejemplo, de los neurofilamentos a nivel del territorio español. Y en este sentido, pues es un orgullo poder decir que España en esto, pues va adelante, no puedo decir que sea pionera, pero desde luego sí que está dentro de los países más destacados en la aplicación de medicina personalizada de precisión, en concreto en la esclerosis múltiple. Aunque, como dice, todavía quedan muchos avances por cosechar en este campo. Por supuesto, y eso es lo que da al final impulso y esperanza en seguir trabajando porque aún queda muchísimo por avanzar, por mejorar y por conseguir, sobre todo por los pacientes. Pues, doctor Enric, le damos las gracias por mostrarnos esa amplia fotografía de lo que es la neurología, de sus avances, de lo que se ha conseguido hasta ahora y del camino que queda por recorrer, de todo aquello que queda por conseguir en relación a biomarcadores, en relación a la implantación de la inteligencia artificial, como decía, con un claro objetivo, como es mejorar la vida de los pacientes con prevención, con diagnóstico precoz, con un tratamiento personalizado y también con un seguimiento continuado durante el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.